Bueno, aquí hemos montado un pequeño set, un robot Belleman, donde lo tenemos conectado al puerto de B37, que está en la parte trasera del ordenador. Y bueno, vamos a hacer aquí un experimento, a ver si soy capaz de quitar el cartucho. Veis un programita para manipular el robot a través del puerto. Con los cursores y los números, lo único que puede hacer este brazo robot, que es mover cada uno de los motores en sentido de horario, guante de horario y poco más. Y todo. Veis. 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 Bueno, lo cogí. Por eso, realmente, lo que se decide de controlar, pues bueno, va a ser un poquito la demostración de un programa rápido que se puede poner en el VR para controlar un robot sencillo como este. El puerto de B37 permite controlar cosas más complejas y bueno, poco a poco iremos viendo más características y cosas chulas que se pueden hacer en ese episodio. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.